Hola William, le gusta la musiquita, la musiquita es la caretable, linda la musiquita, claro que sí hombre El cuento de hoy es el violín de cinco pinos, ese es el cuento de hoy, el violín de cinco pinos, ahí les ve el cuento, oiganlo, oiganlo Allá en tiempos lejanos, Alberto, cuando Chinandega era un pequeño pueblito, pueblito pequeñito Había un viejo verde, solterón y muy enamorado, había llegado anciano enamorándose de 15 años, imagínate vos Le encantaba piropearlas en las calles, hombre, en especial Willy, había una quinceañera de quien se había enamorado locamente Era la Silvanita, hija de la Asunción, una mujer que mataba a chanchos todos los sábados Don Felipito, que así se llamaba el viejo verde, vivía vigiándola Allá viene la Silvanita, qué brutalidad de muchacha, sí parece una caña de maíz como simbra todita con el viento Y cuando camina se apenas toca el suelo, parece que va volando Ay, Silvanita, las cosas que yo haría con vos Adiós, Silvanita linda, te acompaño Oh, pero don Felipito, si usted ya lleve a cajón viejo Cajón viejo, pero bien conservado, con recedas y formalinas, chiquita linda Lo va a saber mi mamá, que usted me anda siguiendo Tú mami, tú mami, vos sos vos, Silvanita, y vos estás como Paco, ¿para qué? Ay, 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 las cosas que yo haría A vos te llenaría de oro y te tendría en un nicho como una virgencita Pero a mí no me gustan los hombres que no tocan ningún instrumento Que no toco, yo toco todo Jesús, palomita linda, toco guitarra, mandolina, te toco las cuerdas bien Acordeón, dulzaina, uy, yo con la boca tocando la dulzaina Hasta que le hago hablar y todo, toco todo Ay, pero no sabe tocar el violín ¿Cómo? No, aportemos que no toque el violín usted ¿Qué, qué, el violín? Pues niña, ¿para qué te voy a decir? Yo lo he tocado de vez en cuando el violín, pero así, 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 como quien dice, pues, ¿verdad? Como toco la Susana, pues, no, es el único instrumento que no toco bien Pues para que yo acepte a un novio, lo primero que tiene que hacer es llevarme una serenata con violín Ay, a mí me encanta el violín Pues yo voy a aprender a tocarte el violín, palomita linda Que te lo toco, te lo toco, te lo juro Te lo prometo Por Diosito que hoy mismo consigo un violín y aprendo a tocarlo Bueno, pues, cuando sepa tocar violín y cuando me pongo una serenata con violín Entonces, hablamos Ya me vas a oír, muñequita de Alcanforo Mi conejito del campo huele huele Mi florecita del estero real Cuando antes aprendo a tocarte el violín Cuando antes Y aquel mismo día, amigos, muy entusiasmado Don Felipito mandó a comprar uno de aquellos violines de guásimo De los que hacían los arces allá en Cinco Pinos Aquel violín no era precisamente un estradivario Pero era violín, en fin, amigos Y tocaba La que no aguantaba aquellos ruidos del violín, pues Era su hermana, la Tencha Bueno, bueno, muchachos Ustedes me van a acompañar, ¿oyeron? Bueno, cómo no Eso es... Deja de hablar Si yo no quiero que hable ninguno de ustedes Solo me van a acompañar, ¿oyeron? Ay, jovero, Felipe, jovero ¿Y qué te ha cogido ahora por estar dándole, dándole a ese violín? Vos te callaste, Tencha Yo tengo que aprender a tocar violín Ya sé tocar guitarra, mandolina, acordeón, dulzaina, ocarina Y ahora quiero aprender a tocar violín Qué problema mío, déjame a mí, déjame a mí Yo sé mi cuento, déjame a mí, déjame Música 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 ¡Gracias! Y así pasaron algunos días, amigo Pero ahora, quiero que sepan cómo era la Asunción La mamá de la Silvanita La que destazaba cerdos todos los sábados y vendían a catamales Quiero que sepan cómo era Era una mujer ordinaria, bocatera y malcriada, Wilberto Tenía un criadero de chancho Y también tenía un hijo, Wilberto Un hijo tan bruto como ella Oigan, oigan Anselmo Oigan, solo hay ocho chanchos y eran nueve ¿Dónde está el otro chancho? Bueno, pues yo, yo, yo Yo no sé, mamá Yo, yo no sé Mira, yo no puedo permitir que se pierda un chancho No, 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 ese chancho tiene que aparecer, ya sabes vos ¿Qué quiere que haga yo, mamá? Pensá, pensá Investigá, si es posible Ah, ¿quién puede tener ese chancho, ah? Pensá un ratito, a ver Pues que, no sé, mamá De verdad que, de verdad que no sé Pues yo sí sé Oí bien Entonces, ¿para qué me estás preguntando? Ah ¿Te acordás que ayer vino la chica Menese? ¿A que le prestaran una aguja? Ya me acuerdo, mamá Bueno, pues bueno, ¿para qué sirve una aguja? Bueno, para hacer pues... Bueno, decime, ¿para qué sirve una aguja? Bueno, pues, 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 pues sirve para coser, ¿y para qué más? ¿Y para qué más? Bueno, pues, para, para pegar un botón ¿Y para qué más? Hombre ¿Para qué más sirve una aguja? A ver Bueno, pues, sirve para pegarle un parche a un pantalón roto, como el de pantalón solo Ajá, ¿y para qué más? Hombre, mamá, voy a ver que no sé No sé, mamá, no sé De plano que no sé Bueno, oí bien Una aguja sirve también para sacarse las neguas ¿Cómo? Las neguas andan en los chiqueros ¿Cómo? Y los chiqueros sirven para tener chanchos, ¿no es así? Sí, sí, sí Bueno, entonces, si la chica vino a prestar una aguja para sacarse las neguas Quiere decir que tiene un chiquero Y si tiene un chiquero, quiere decir que ella se robó mi chancho De verdad, mamá, de verdad Ve, anda a decirle a la chica que me devuelve el chancho que me robó O que si no, el comandante es amigo mío Y que la va a echar presa Anda, anda, anda pronto y traeme el chancho Y que la gente se le perdía Y se vivía peleando con sus vecinos, Filiberto Por aquellos famosos chanchos que según ella se le perdían Anselmo 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 Diga, amita Anda donde don Filiberto, el barbero Y decirle que me mande el chancho que me robó ayer Hombre, mamita, ¿y cómo sabía usted que él se lo robó? ¿Cómo sabía que él se robó el chancho? No, muy sencillo A don Filiberto lo llegó a ver el curandero Porque tiene un gran catarro Los catarros le dan a uno cuando le da un chiflón a medianoche Y esto pues quiere decir que don Filiberto se saltó la tape a medianoche Para robarme el chancho Es verdad, amita Es verdad Anda, anda Y decirle que si no me devuelve el chancho Lo denuncio en la policía Anda ya, pronto Ya, ya, ya Esto se los cuento para que sepan Cómo era la famosa asunción La mamá de la silvanita, Wilberto Bueno Volvamos a encontrar a don Felipito practicando el violín Se había conseguido otros cuatro compañeros para que tocaran violín también Y junto con él pues ensayaban para la tal serenata que le iban a poner a la muchacha Ay, qué lindo, carajo Qué lindo Ay, cómo le hago Ay, 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 vamos a ver a la silvanita derritiéndose como veladora Ay, ya me imagino a la muchacha cayendo rendida en mi brazo Después de oírme tocar el violín Qué lindo Bueno, muchachos Ya, ya vamos a terminar, ¿verdad? Quedamos en que mañana en la noche Ponemos la serenata ¿Estamos claros? Le gusta el son, sí, le gusta el son Ah, sí, está bien, está bien Chau, chau Ay, ay, coño Je, 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 je Como yo Bueno, pues sigamos con el cuento Resulta que a la primera oportunidad Como a los dos meses más tarde Don Felipito ya pudo decirle a la Silvanita Ay, Silvanita linda Ya te tengo una sorpresa Corazoncito de pudín Y sigue de necio usted, don Felipito Necio, no Pero si ya le dije que no me gustan los hombres Que no tocan violín Pero si ya te puedo tocar el violín Je, je, je Ya puedo tocarlo Ya puedo, ya Lo toco bien Lo aprendí para llevarte, serenata Mi aliento de ternerito tierno Recién nacido, mamón Entonces, ya puedes tocar el violín Y yo ya estoy listo Para ponerte una linda serenata Mañana en la noche te la pongo ¿Oíste? Je, je Tengo unos compañeros violineros Guitarreros Uh, que tocan el tololoche de verdad Pero vas a notar que yo toco mejor que ellos ¿Oíste? Está bien, don Felipito Ya ellos me dijeron Hasta un nombre nuevo Me pusieron don Tocambulito Así pues Está bueno Porque un hombre que no toca violín A mí no me gusta Je, je, je Ay, pero yo toco todo Mi muchachita Para ti Antes me decían garrapata Porque agarraba pata y todo Lo que encontraba Ay, tocó guitarra, bandolina Acordeón, dulzaina, marimba Y ahora Le agregué el violín Ay, mi violín es una belleza Como suena Tiene cuerdas nuevecitas Hoy se las cambié Bueno, don Felipito Espero mañana la serenata La espero mañana yo Anselmo ¿Eh? Se perdió otro chancho Ya, ve usted, mamá Con esos chanchos, hombre Ajá, mamá ¿Y ahora quién se lo robó? No sé, mijo No sé Todavía no sé Pero Bueno, déjame pensar un rato Voy a sacar mis conclusiones A ver ¿Quién pudo robarse ese chancho? Lo que te aseguro Es que ese chancho No lo pierdo No, 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 no Willy Y llegó la noche del día siguiente, hombre Don Felipito se preparó muy bien Había ensayado largamente con su violín Y con sus compañeros de violín también Y con sus compañeros de violín también Los violineros Todos tocaban violín de guásimo y talalate Los auténticos violines vernáculos de los pueblos pequeños de Centroamérica, Bolívaro ¿Sí? Bueno Se reunió Felipito con sus compañeros violineros Y juntos se fueron hasta la casa de la Silvanita La noche estaba como el día, amigo Era noche de luna Muy propia y muy romántica para una serenata, Willy Berto En medio de la quietud de la noche Comenzó la serenata con violín de Felipito y sus compañeros Junto a la puerta del dormitorio que daba a la calle Se oían las notas de los violines, Willy Berto Bien bonito en aquella noche Don Felipito hasta se pandeaba tocando el violín, Willy Berto Allá dentro de la casa La Asunción le dijo a su hija, la Silvanita Silvanita ¿Quién es el que trajo esa serenata? El que toca el violín principal Bueno, es Don Felipito, mamá Es Don Felipito Cuando terminen de tocar Abrí la puerta y decíle que quiero hablar con él ¿Oíste? Sí, mamá Y vos, Anselmo Anda por el traspatio y llamame al sargento Duarte Mi comandante ¿Qué? Al sargento Duarte Es el comandante Decíle que lo necesito a Gorita mismo Eh, enseguida, mamita Voy corriendo Voy corriendo Mamá 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 ¡Gracias! Cuando terminó la serenata, Wilberto La silvanita abrió la puerta El viejo don Felipito no cabía en sí de gozo ¡Ay, ay, ay, ternalinda! ¿Te gustó la serenata? ¿Te gustó como te toqué el violín? Sí, don Felipito, bien linda Hasta mi mamá está muy contenta y quiere hablar con usted Pase adelante ¡Ay, qué lindo! Hasta la vieja cayó ¡Ay, con seguridad quiere que me case con la silvanita! Solo falta que se enamore ella de mí ahora también Bueno, estamos adentro, silvanita Vamos a ver qué quiere tu mamá El susto fue cuando Don Felipito entró Y vio a la asunción A su lado, al sargento del pueblo Y al otro lado, el tal Anselmo La asunción le dijo Don Felipito Usted me robó el chancho que se me perdió ayer Devuélvamelo o va a preso ¿Cómo? Yo no soy ningún robachancho, yo soy un artista Yo soy un hombre Que me paseo por el mundo del arte tocando todo Toco guitarra, toco bandolina, toco dulzaina Y ahora violín Yo no soy ningún robachancho No me puede acusar sin probar que yo lo robé Yo le puedo probar que usted se lo robó Oiga Usted tiene un violín, ¿verdad? Sí ¿Es verdad o es mentira? Ya le dije que sí, es verdad Yo tengo mi violín Pero no he robado ningún chancho Los violines tienen cuerdas Claro Las cuerdas se hacen con tripas de chancho Sí Entonces, usted me robó el chancho para ponerle cuerdas a su violín Asunción, yo no he robado ningún chancho El chancho lo andaba bajo el sobaco Nada O me paga el chancho O duerme en la calle Un momentito Pronto ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué me decís vos? Fue la primera y la última serenata que puso don Felipito ¿Viste? Auténtico, hombre Auténtico Le echaron el muerto del chancho porque Los violines tienen las cuerdas hechas de tripas de chancho Pasó sus buenos días en Tabado Don Felipito ¿Viste? ¡Ahí nos vemos, Juliberto! ¿Viste? No 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 Gracias por ver el video.